Y que pasen y bienvenidos al final de la primera temporada de la Superliga Espectral Iniciamos este episodio con un problema, o bueno, más bien un comentario Porque vosotros problema no vais a tener ninguno, yo sí Y es que he estado pues casi una hora para grabar este episodio y se ha ido la luz Cuando me quedaba el último partido Maravilloso Entonces hay un auto guardado y os puedo enseñar como ha ido Ha ido mal, ha ido bastante mal Hemos perdido 4-0, 1-2, 4-0 y 1-3 Habríamos perdido los 4 partidos, pero claro, a ver No tengo forma de enseñaros eso, ¿vale? Porque se ha cortado la grabación y no, no tengo nada guardado ¿Vale? Entonces no puedo enseñar nada de lo que ha pasado Así que, vuelta a empezar 4 partidos, 5, mejor dicho para el día de hoy Empezaremos contra Young Boys En el primer intento hemos perdido 1-3 Luego tenemos a Copenhague, 4-0 Independiente, 1-2 Sandon Tyson, 4-0 Y nos quedaba el último partido para despedir como es sabor de boca al Sam Rockrovers Es difícil hacerlo peor porque habíamos perdido los 4 partidos que habíamos jugado Así que, bueno, tenemos una oportunidad ahora de hacerlo un poquito mejor Además, otro detalle Aquí, el señor Tabárez se había cabreado ¿Vale? Se había cabreado bastante Y me había pedido, ahí lo veis, un traspaso Esto lo puedo corregir ahora Porque ahora tengo la oportunidad de ponerlo a jugar Y de que no se cabree por el tiempo de juego Y me había pedido solicitud de traspaso Así que, bueno, pues son dos detalles Que conozco del futuro Y que puedo corregir en este episodio Que vamos a empezar con Ese primer partido que tendremos contra Young Boys ¿Vale? Vuelvo ahora a la partida guardada Justo antes de empezar este episodio Y vamos a ver ese primer partido Primer partido del episodio de hoy Vamos a enfrentarnos al Young Boys en casa Y he hecho un par de cambios Tabárez, como ya he comentado Juega en la media punta He retrasado a Warziniak Mills ha pasado al centro Al puesto del pivote derecho Y Oliver, el centro campista Al lateral izquierdo ¿Vale? Hemos movido un poquito el equipo Para introducir a Tabárez Y con esto nos vamos a enfrentar a Young Boys Como ya habéis visto En el primer intento 1-3 derrota Y ahora en este segundo intento Pues, oye, todo lo que sea no perder Pues será un resultado mejor Cuidado, se va lo que a la espalda Gerezowski que rompe al fuera de juego Y este tío ha querido meterla Por la escuadra, tú Pues llegó el segundo de Young Boys Mala primera parte, la verdad Estamos perdiendo por dos goles Mejor la otra vez, la verdad Y eso, estamos perdiendo Con la misma diferencia Pero la otra vez había oportunidad De llegar Estábamos ahí con Tienes empatar Ahora mismo no Qué bien Guarcinia Cómo se ha girado Se queda con el portero Mano a mano Y vaya mano Y vaya mano Guarcinia que inventa Guarcinia que inventa Vaya golazo Acaba de meter Otra vez Llegando al área Y vamos Con eso 1-2 Cuidado Y viene Guantotavares Balón para Ramán La sacó el portero Nos queda una La última Viene Ponce Se tira el balón Muy largo Ramán que espera El centro en el área Ponce Céntrala Ponce Haz algo Ponce ¿Qué pasa? Lo pone Muy cerrado Muy cerrado Vamos a perder 1-2 contra Young Boys Y hemos reaccionado Muy bien en la segunda parte Pero no ha sido suficiente Hemos marcado un gol Hemos tenido ocasiones Que no han ido De todo bien tiradas La verdad No han ido De todo bien dirigidas Y al final Acabamos perdiendo Por un gol Contra Young Boys Bueno Ya os comentaba Antes lo de Tavares Pues ni siquiera Poniéndolo de titular En este partido Joder Acaba de jugar De titular un partido Y me vuelve a decir Otra vez Lo de la falta de oportunidades Y que quiere irse Pues nada Tío Que por cierto Esto también ha ocurrido antes He empezado a recibir ofertas Por Sadler De repente ahora Mira No voy a aceptar ofertas Porque de aquí Que estamos en abril Hasta julio Que el jugador se vaya Son jugadores muy jóvenes Que todavía pueden progresar Pueden aumentar su valor Y es que No me sale rentable venderlos ahora Prefiero esperar La próxima temporada Y ya los venderemos ahí Partido difícil El que se nos plantea Es que se nos plantea A continuación Vamos a enfrentarnos Al Copenhague Equipo que está en puestos De playoff Esto no es nuestra liga Antes nos han metido 4 Y no sé Va a ser difícil Mejorar ese rendimiento En cuanto al 11 Entra Tavares en la izquierda Y nada más ¿Vale? Es el único cambio que he hecho Aunque me haya pedido El transfer request y tal Yo lo voy a seguir poniendo a jugar A ver si cambiamos su mentalidad De aquí al comienzo De la nueva temporada Jugamos fuera de casa Jugamos contra el Copenhague Como decía Partido muy difícil El que tenemos ahora Vaya bola clavado Ajustadito al palo Abajo Difícil de parar Bof Le ha regatado en carrera Con una facilidad tremenda Minuto 16 Y estamos perdiendo Por dos goles Cuidado Cuidado con lo que se viene Vaya pase filtrado Al que no ha llegado Ninguno de los defensas Y gol del Copenhague Son tres Se acabó la primera parte Y por mí Que se acabe el partido Ya de verdad Bueno Habíamos aguantado bastante bien La segunda parte Pero nos hemos comido El cuarto igual Bueno Después de una Buena jugada ahí Combinando con Novak Con Tavares Y con Ramán Marcamos el 4-1 En el tiempo de descuento Esto está ya acabado Bueno Se puede decir que Es un mejor resultado Que el anterior Perdimos 4-0 Y ahora 4-1 Bueno Al menos hemos marcado El gol del 1 Poco más que comentar De partida La verdad No es nuestra liga Es un equipo superior Al nuestro Y Nos llevamos una Derrota más que merecida Nuevo partido Esta vez contra Independiente Otro de los equipos Que están en puestos De playoff Lo que ya Nos hace ver Que esto va a ser Bastante difícil Cambios en el 11 Pues Oliver El centrocampista Pasa al lateral izquierdo Mil Se al puesto Del piebote derecho Guarciniak Lo retrasamos Y Tavares entra De nuevo Como titular Esta vez en la media punta Poco más que comentar Del 11 La verdad Vamos a enfrentarnos A Independiente Como digo Equipo de playoff Partido muy difícil Otra vez Y vamos a ver Si podemos competirlo Al menos Ojo Está buena Que bien Ramán Que bien Lo ha hecho Ramán Y le ha fallado Ojo Ramán Pierna izquierda Va a ir centrado Para el portero No ha estado mal La primera parte Hemos competido bien Independiente Y para ser un equipo De playoff Pues tampoco Han hecho gran cosa La verdad Hemos hecho una muy buena Primera parte Y creo que Podemos Empatar Uff Que pase filtrado Nos la vamos a comer Padre con Independiente Esto ha sido Esto acaba de ser Una exhibición De Ramán De Wartiniak Que jugada ha sido esta Por favor Quiero ver repetido Lo que ha sido Este gol Que acaba de hacer Ramán Bajando ese balón Dejándola para Wartiniak Que se la ha puesto De primeras Le ha hecho ahí la pared Y vaya golazo Acabamos de meter No, 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 no No, tío ¿En cuántos partidos Nos han marcado En los últimos minutos En el descuento, tío? Es tremendo esto Se acabó el partido Nos han marcado En el 90 Y con eso Perdemos 1-2 Contra Independiente Que mala suerte, tío A ver, mala suerte Sí, bueno Han llegado Sí, ok Sí, pero por todo Nos ha parado No han sido ocasiones Clarísimas de gol Casi ninguna Y joder, tío Yo creo que al menos Un empate habíamos merecido No tenemos el informe Del ojeador Porque no está enviado El ojeador Ya lo enviaremos Con la próxima temporada Y espero que con un ojeador De mejor calidad Pero bueno Sí tenemos el informe Del filial ¿Vale? Y bueno Pues aquí podéis ver un poco Como The Clan Bradley Parece que es el mejor Parece que ese potencial Es medio bueno Ya aunque solo sea 77 Ya va a ser mejor Que el potencial De los jugadores Que tengo ahora mismo En el equipo Y bueno A ver Tiene 57 de media Podría subir al primer equipo Pero sinceramente Para lo poco que queda De temporada Mejor mantenerlo Aquí va a crecer más rápido Porque los jugadores Crecen más rápido Estando en filial Quieren en primer equipo Y ya en la próxima temporada Lo subiremos Y le vendremos Y al resto Pues supongo Que habrá algunos Que suban Y los que tengan Mal potencial Los venderemos Y los que no Pues intentaremos Darle un desarrollo Penúltimo partido Para este equipo Yo creo que Podemos lucharlo Y podemos competirlo bien Y quien sabe Incluso empatar Ojo Garcianea Alineado de fondo El tiro Porque ha tirado Y no lo ha pasado Ramán Que estaba solo Tavares Que centro de Tavares El remate De Ramán de cabeza Vamos a abarcar El primer gol del partido Claro que sí Al descanso Estamos ganando 0-1 Muy buena primera parte Y hay que aguantar Tío Hay que aguantar esto Si podemos hacer Un segundo gol Ya sería perfecto Pero como mínimo Mantener este resultado Tiempo de descuento Es la última jugada Del partido Ese centro no va a nada No va a nada Lo sacamos Pita Pita el final del partido Y en esta ganamos Al Shandong Taishan Y conseguimos otra victoria Más en esta Superliga Por favor Que bien lo hemos hecho Joder tío De bolito La primera parte La segunda parte No ha parado No ha pasado nada No ha pasado nada Ha sido Un Vaivén De Un ida y vuelta Constante Pero sin ocasiones La verdad Es que Ni ha salido el balón fuera No he hecho cambios No he podido hacer cambios Porque no se ha parado el juego Ramán hombre Partido Victoria Y al último A la última jornada Llega la última jornada de liga Y antes de Ir al partido Que es contra el Soundrock Rovers Último clasificado Vamos a ver Que puede ocurrir En esta última jornada Por lo pronto Ya estoy viendo Que hay equipos Que han jugado Y que yo no puedo Subir de posición Aunque gane Vamos a acabar ya La temporada En la vigésima posición Pero bueno Ahora si vamos a ver Que puede ocurrir Arriba sobre todo ¿No? Vemos que el Ferenbaros Junto con el Yurushan Hyundai Se están jugando El campeonato ¿No? Quien es el campeón De la liga Luego el Salzburgo Y el AECA de Atenas Con los mismos puntos A falta de una jornada Se juegan El último puesto De ascenso directo El que quede De esos dos Junto con Copenhague Y En principio Este agua de Bucarés Independiente Irán al Playoff Aunque el Alain Con los mismos puntos Que Independiente Tiene la jornada Pendiente Independiente Ya ha jugado Y Alain Tiene que jugar Todavía Contra el Young Boys Así que por ahí Queda Incluso Bueno Incluso si el Alain Perdiese su partido Y el Let's Poznan Ganase Podría entrar En ese Último puesto Del Playoff ¿Vale? Eso es lo que puede Ocurrir en esta Última jornada Por nuestra parte Poca cosa Nos vamos a quedar En el mismo sitio Ganemos Perdamos Empatamos Y sin más Llegó el momento De despedir la temporada Jornada número Cuarenta y Muchos Cuarenta y seis No es la última jornada Vamos a ir con este Último once Que hemos cambiado Con la introducción De Tabares como titular Y que ha funcionado Bien Si podríamos decir Que ha funcionado bien Oliver con lateral izquierdo Luego Mil Subarcinia Que en el doble pivote Tabares en la media punta Y el resto Los ya conocidos Con Venezov Quien es el lateral derecho Con toda la libertad del mundo Para hacer lo que le dé la gana Sean Rockrovers Piratas en el estrecho Y vemos a los jugadores Llegando al terreno de juego En el que va a ser El último partido De la temporada Buf Voy a liado Nos ha hecho Zou salva una vez Zou salva dos Zou no salva tres Zou no salva tres Pero El error no es Zou Evidentemente que ha hecho Dos grandes paradas El error es que Han tirado tres veces seguidas Y que no hemos sacado No hemos despejado Ese tercer balón Que bien Ramán Vaya disparo de Ramán Raso A reventar Al palo corto Golazo Ojo se centro de nuevo A que el remate De Ramán Al primer palo Entraba también Al segundo libre Nos vamos al descanso Con empate a uno Pero hemos tenido Llegadas muy interesantes Al área del Sean Rockrovers Que nos ha metido gol En esa triple jugada No son cuatro tiros Pero es que tres tiros Han sido en la jugada del gol Bueno Vamos a ver la segunda parte Creo que estamos jugando bien Y creo que nos vamos a llevar a esto Ojo se va a un suelto Para Oliver No se que ha pasado No se si ha habido falta de Ramán Que ha ido a tirar Y le ha metido al defensa Pero mira No ha pitado nada Gol de Oliver Para adelante No, 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 no Lo de los minutos finales Con nuestro equipo Es tremendo Esto de haberles dejado una jugada Fuera de tiempo Cuando podría haber pitado Y que me marquen aquí Un gol Como la volea de Zidane Yo no entiendo nada Perdemos contra el Sean Rockrovers 3-2 En la última jugada del partido Un partido que ya no servía para nada Pero que me jode bastante Porque son los últimos, tío Son los últimos Ya el empate me jodía bastante Pero que me hayan marcado dos goles En los últimos diez minutos Y encima este último Con el centro La volea Fuera de tiempo Tocada de huevos histórica Y al empate Mira Me he molestado Pero digo Mira Por lo menos Son los últimos No van a perder La última jornada en casa Pues no Pues no Cogen y remontan Con ese gol en la prórroga Tremendo Bueno pues oficialmente Hasta aquí ha llegado la temporada Vamos a ver esa clasificación En la que Como decía Antes de empezar el partido Este último Íbamos a ser vigésimos Ganásemos Perdiésemos O empatásemos Bojumbagan es el último clasificado Tenemos al Sean Rockrovers Sydney Helsinki Piratas del Estrecho Cardiff City Malmo Sandon Taizan Esparta de Praga Bodoglin Apoel Agduke Split Whitecaps Shakhtar Donetsk Young Boys Let's Boznan Independiente queda fuera Y ya entrar en playoff Alain Este agua de Bucarest Copenhague Y Salzburgo Y ascienden directamente A la tercera división A Eka de Atenas Ulsa Hyundai Y Ferenbaros Campeón de la liga Con 101 puntos Esto es Pues como ha terminado La competición Ahora queda Por disputar el playoff Entre Salzburgo Copenhague Este agua de Bucarest Y Alain Para decidir esa cuarta plaza Y ver quién es el Cuarto ascendido A la tercera división Bueno un tema para comentar Y es que Caio Tavares A pesar de haber jugado Todos estos partidos de hoy Sigue con la solicitud De traspaso enviada Ya no está enfadado Está muy feliz Pero sigue con la solicitud De traspaso enviada No sé si la quitará Y ahora con la temporada Ya acabada Y antes de irnos a ver Qué ha ocurrido En el resto de divisiones Vamos a hacer un repaso En nuestra temporada ¿Vale? 54 partidos Han sido 13 victorias 11 empates Y 30 derrotas Podría haber sido peor Sinceramente Podría haber sido peor Hemos ganado 13 partidos No hay que quitarle Nada de mérito A cada una de esas victorias Peor equipo del mundo Y bueno pues Hemos ganado 13 partidos No está mal Y claramente Iremos a mejor En cuanto a goles Ahí lo veis 63 goles a favor Mira hemos marcado De media más de un gol por partido Quizás mal Eso sí En contra En contra han sido unos cuantos 111 111 111 Bueno Nuestra mayor victoria Fue por 3 a 1 Frente a Young Boys En contra que hemos perdido Recientemente el partido de vuelta Y nuestra peor derrota Fue contra el Salzburgo Por 6 a 0 Creo que No vamos a tener ninguna derrota peor En todo lo que queda de serie No creo que tengamos ninguna derrota peor En toda la En toda la Superliga Y después de ver Las estadísticas del equipo Al completo Podemos ver aquí Las de nuestros Jugadores Bueno Vamos a hacer un repasito así Rápido ¿Vale? Por si alguien quiere ver Estadísticas detalladas De algún jugador en particular Y luego comentamos un poquito Los más Importantes Aunque bueno Ya os los imagináis ¿No? Lo más importante Pues Berezovski Porque es el jugador Con más potencial del equipo Luego Mil Soliver Warziniak Novak ¿No? Esos jugadores un poco ahí De centro del campo De ataque Y por supuesto Nuestro Pichichi Ramán ¿No? Que ha hecho un total de 23 goles Vamos a verlo aquí Por partidos jugados Berezovski El que más ha jugado Porque básicamente Pues era un jugador Que tenía más resistencia Que el resto Y encima Tenía un buen potencial Pues había que apostar por él Claramente Luego fue en la portería Siendo el portero titular Y con tanta distancia Segundo Y siendo Todos malos Pues Que menos que jugar El que más Y luego ya veis por aquí Lo más importante Lo que decía Warziniak Novak Mils Ramán Y Oliver Y el otro Oliver Básicamente Y Tabárez Que se cajeaba de minutos Pues ha jugado 41 partidos Se suplente Muchos Supongo Pero son bastante partidos jugados En cuanto a goles 23 para Ramán Pichichi Destacado del equipo Seguido de Hassan El segundo delantero Con 6 goles Y ya luego aparecen Un poco los medios Warziniak ha hecho 5 Mils ha hecho 3 Oliver ha hecho 3 Albornoz ha hecho otros 3 Bezovski La gran promesa Ha hecho 2 Tabárez otros 2 Bueno Por ahí anda Pero vamos Destacado clarísimamente Ramán Que ha generado 30 goles Ni tan mal Y luego en asistencias Pues Warziniak Que es el que domina con 9 No es una media punta Que si no No Logonovak Ramán Tabárez Oliver un poco menos Mils Hassan aparece por aquí Incluso Domínguez Albornoz Bueno Por ahí están un poco chicos Las estadísticas De nuestros jugadores En esta primera temporada Que acaba aquí No voy a dar final Al episodio aquí Porque Vamos a ver Voy a seguir avanzando Durante el mes de mayo Lo que queda Y junio Para ver como acaban los playoffs Quien gana las ligas Y Quien asciende Y quien gana las competiciones europeas Porque no miranlo también Aunque No se si desactivé las competiciones europeas De la primera temporada Creo que si Bueno Da igual Vamos a ver Como acaban Todas las divisiones De la Superliga Como quedan ordenados En esta primera temporada Los 92 equipos De la Superliga Ha llegado un mensaje De que Benjamin Edwards Quiere Abandonar El equipo Y tal Tiene 18 años De potencial Va Más o menos Pero He guardado la partida Antes de avanzar Por si se iba Y si si Se va Así que Como no quiero perderlo Para venderlo Para cederlo Para lo que sea Voy a subirlo al primer equipo Ok Benjamin Edwards Nuevo jugador del primer equipo Hemos llegado al último día De la temporada Y Os quería enseñar esto Como Hemos ido vendiendo A todos estos jugadores White vendido 48.000 30.000 euros Que nos dan Lo que decía Ajustado a La prima de contrato Que pagamos a cada uno De estos jugadores En el momento de ficharlos Spectrini Maldonado Rogers Bueno Yo diría que Todos los que tenían Una opción de compra Han sido Vendidos Esto No lo puedo confirmar Aquí ahora mismo Pero Me sorprendería que Bueno Vamos a mirarlo Supongo que aquí En el menudo de plantilla Podemos verlo Esto que pasa Que no han firmado Bueno Parece que hay unos cuantos Que no han firmado Bueno Si no han firmado Pues lo vendremos igualmente Cuando empiece la nueva temporada Pero me resulta muy raro Que no se hayan vendido Estos jugadores Teniendo en cuenta Que este por ejemplo Tiene 3.800.000 De valor de mercado Y que tendrá De prima de fichaje 10.000 15.000 20.000 Me resulta un poco raro Que no se haya vendido Pero bueno Parece que Hay algunos Pues que no han firmado Ojo porque esta igual No la esperabais Pero estoy en el menudo de transportar Pasos Porque Hay varios jugadores Que acababan contrato ¿Vale? De los que participan En la Superliga Y hombre Creo que podemos firmar Algunos de ellos Aunque no sean gran cosa Pero son mejores Que los que tenemos Y bueno Si no nos interesan Pues los acabaremos vendiendo Pero son jugadores Que acaban contrato Que pueden venir libres Y que nos van a costar Y que nos van a costar Bastante poco Dos condiciones Para tener en cuenta 400.000 euros De presupuesto Y tenemos el objetivo De mantener 300.000 Si no me equivoco Que de hecho Mira Eso me lo está marcando Como positivo Pero claro Si lo gasto ahora Estoy en el último día No sé si aparecerá Como no cumplido Como no completado Que por cierto Esto tampoco lo hemos completado Fichar a jugadores De la posición de defensa Bueno 10 victorias en casa Bueno Suficiente que hemos ganado 6 No hemos llegado octavos De fake up evidentemente Vale Bueno Más o menos aquí veis Un poquito los objetivos Cumplidos y no cumplidos Bueno Esto Tenemos para gastar 100.000 euros Del presupuesto Vamos a irnos a por Algunos de estos jugadores La verdad Hay muchos La cosa es mirar Algunos que sean interesantes De verdad Hay algunos que habrá renovado Hay otros que Claro Son menores de 20 Menores de 20 23 creo Menores de 21 No sé cuál es el límite de edad Si son menores de esa edad No podemos A ver si consigo explicarme No No podemos firmarles El contrato libre Sino que tendríamos que Comprarlos ahora Cosa que No vamos a poder hacer Porque son Jugadores Mira este por ejemplo 19 años De Galatasaray No tiene mal potencial Del todo Pero no puedo Firmarlo libre Y tendría que ficharlo Por un precio bastante menor Porque acaba contrato Pero no voy a poder hacerlo Porque no nos llega El presupuesto Básicamente Entonces De entre todos estos jugadores Pues hombre Hay uno que está libre Que es este Centrocampista de Hungría 64 de media Es que con 64 de media Podría ser titular En el equipo Así os lo digo Vamos a firmar a este Soma Sudovskeki O como se llame Da igual Tiene un nombre muy raro Pero es Un jugador Fichable Y este lo voy a fichar Antes del episodio Que haremos En directo Comenzando la siguiente temporada Porque hombre Es una oportunidad de mercado Es un jugador Que acaba contrato Y lo firmo ahora O no lo firmo No hay más opciones Vale La cosa es que veis Que ya se me está yendo Un poquito el presupuesto Mira No se me está yendo el presupuesto Vale No se me está yendo el presupuesto Y os explico Aquí está contando Como que esos 88.000 euros De prima Por marcar 20 goles Que es una barbaridad Se está cumpliendo Pero eso no se va a cumplir ahora Es decir Ese dinero Nos lo vamos a quedar nosotros Y no vamos a gastar tanto en esto Vale Vamos a bajar el sueldo Yo que sé 2.200 Y aquí te bajo a 22.500 Pero no No va a colar Tampoco quiero estar aquí Media hora negociando Vamos a hacer una negociación rapidita 22.000 2.400 No Me ha bajado lo de los goles Me ha bajado lo de los goles Mira vamos a dejarlo en 2.500 2.500 Y 25.000 Pichado Suhodovski Soma Suhodovski Que este es agente libre Este llega ya al equipo No tenemos que esperar A la siguiente temporada Ni nada Lo tenemos ya en el equipo Y simplemente queda comprobar Como siempre Primero Uff pues el presupuesto Si que se nos ha ido por debajo De los 300.000 Pero esto deja de cumplirse el objetivo No No deja de cumplirse el objetivo Parece que ya Como lo estamos haciendo En el último día De la temporada Tira para adelante Vale No voy a fichar a nadie más De todas formas Porque ya estamos por debajo De esos 300.000 Vamos a comprobar Potencial Hostia Pues ha perdido un 6% Bueno pues voy a repetir el fichaje Para que no pierdas el 6% Lo firmamos Incluso en unas condiciones mejores Que las anteriores Soma Suhodovsky Muchos han quedado Muchos han quedado en agentes libres Durante toda la temporada Otros Han firmado por algunos clubes Aquí tenemos algunos De los que estaban Cedidos por nosotros Que no han firmado Por los clubes Y que bueno Pues volverán a nuestro equipo Y los vendremos En el próximo mercado En cuanto empiece Spectre Y yo Spectre Y Spectre Spectre Y Spectre Y Spectre Y Spectre Y Spectre Todos los tenéis aquí Más o menos Entre los 65 y 68 de media Todos Y bueno pues Ese es el desarrollo Que han tenido Y los equipos En los que están Aunque bueno Como digo Van a volver Y los acabaremos vendiendo Probablemente A otros Aparte de estos Vamos a revisar El menú de otros pasos Donde tenemos Al resto de jugadores Bueno Los 2x3 en el Leverkusen Ahí están 74 de media ya Recuerdo Todos tienen potencial Para destacar Y os comento Ya desde aquí Que todos Han subido mucho de media Incluso los que estaban Como agentes libres Que no han jugado En toda la temporada Han subido 5, 6, 7 y 8 puntos de media Algunos Increíble Bueno Mar Rodríguez firmó Por el Real Madrid Durante la segunda parte De la temporada Y poco más Del equipo de suscriptores Uno por ahí El Bayern En el Liverpool El Inter Y por aquí El resto de espectros Uno en la Real Sociedad Otro en el Arsenal Los que han firmado Por el AEK Atenas Por Ferenvaros Y las leyendas De modo carrera Que han firmado Por Independiente Al Nacer Pila del FIBA Unión Lille Y el Sporting De Braga Vale Este es el desarrollo Más o menos Que han tenido Veis que ya van Alcanzando 70 de media Más o menos Y los que se han quedado Libres Sorprendentemente Han seguido subiendo Muchísimo de media A pesar de que No están jugando Absolutamente de nada Entiendo que Durante la siguiente temporada Firmarán por algún equipo Y si no Pues cuando comience Ahora el próximo mercado Pues haremos lo mismo ¿No? De firmarlos Y buscarle excesiones Y tal Para que no se estanque Para que no se queden ahí Sin jugar a ningún equipo Y ahora tengo que revisar La clasificación De los 92 equipos De la Superliga Solo decir una cosa No puedo comprobar Como Que equipos han ascendido De tercera A segunda Y de segunda a primera Quiero decir en el playoff Evidentemente El resto sí Vamos a ver Esa clasificación De los 92 equipos Empezando por abajo Con el Mohumbagam Sean Rockrover Sidney Helsinki Piratas del Estrecho Cardiff City Malmo Sean Don Taysan Esparta de Praga Bodo Glimp Apoel Agduke Split Whitecaps Shakhtar Donetsk Young Boys Lech Boznan Independiente Alain Este Agua de Bucarest Copenhague de Salzburgo Aika Atenas Ulsan Hyundai Y Ferenbaros Los equipos que ascienden De la cuarta a la tercera división Son el Este Agua de Bucarest En el playoff Aika Atenas Ulsan Hyundai Y Ferenbaros De la cuarta nos vamos directamente A la tercera división Donde tenemos al Wanderers Philadelphia Union Racing Club Y Friburgo Que son los cuatro equipos Que descienden A cuarta división Luego tenemos a Lille Wolfsburgo Nottingham Forest Anderlecht Feyenoord Frankfurt Brighton Crystal Palace Sporting de Braga Alaser Lens Fulham Mónaco Celta Equipos en playoff Ajax Celtic Olympique de Marsella Y Brentford No sé cuál ha ascendido Y los que sí van a la segunda división Son Niza Y Porto Y antes de pasar A la segunda división Vamos a comprobar Que el campeón De la copa de equipos De tercera y cuarta división Es el Porto Campeón de esta copa Y campeón también De la liga En la segunda división Por abajo tenemos a Los Ángeles FC Melbourne Victory Y Fiorentina Son los tres equipos Que descienden de división Por arriba Aliti Had Athletic Club Galatasaray Girona Boca Juniors Villarreal PSV West Ham United Lazio Atalanta Sporting Fenerbahce Benfica Juventus Chelsea Y en posos de playoff Betis Newcastle Leipzig Y Nápoles Al igual que la tercera división No sé cuál de estos cuatro equipos Estará en primera Los que sí estarán serán Manchester United En segunda posición Y el Sevilla Como campeón De la segunda división De la Superliga Y para cerrar esta clasificación De 92 equipos Por abajo En la primera división En la Premier League Tenemos al Melbourne City Inter de Miami Y River Plate Los tres equipos Que descienden a la segunda división Por arriba Tottenham Atlético de Madrid Roma Milán Real Sociedad Aston Villa Borussia Dortmund Al-Gilal Leverkusen Inter de Milán Manchester City Paris Saint-Germain Bayern de Múnich Arsenal Real Madrid Barcelona Y el campeón De la primera edición De la Superliga Es El Liverpool De Jurgen Klopp Solo nos quedaría por ver Los campeones de las copas La Carabao Cup La copa de la liga Se la ha llevado el Borussia Dortmund En una final Frente al Manchester City Y la FA Cup La copa de Inglaterra La copa de la Superliga Se la ha llevado también El Borussia Dortmund Campeón de copas El Borussia Dortmund Llevándose la FA Cup Y la Carabao Cup Y la FA Cup Frente al Friburgo En la final Friburgo Que lo hemos visto Que ha descendido De tercera a cuarta división Y se ha plantado en la final Increíble Histórico Y hasta aquí señores Esta primera temporada De la Superliga 92 equipos Compitiendo Entre sí Y nosotros hemos quedado El número 20 De la última división Es decir Pues el 92 92 91 90 89 Pues hemos quedado El número 88 ¿Qué os parece? No está mal ¿no? Eh No está mal El 88 de 92 Mejoraremos Subiremos Hasta ser El número 1 De ese top Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Esta primera temporada A mí me ha gustado muchísimo Y tengo muchas ganas De empezar la segunda De verdad Tengo muchísimas ganas De empezar ya la segunda ¿Será en directo? No sé cuándo Estad atentos ¿Vale? Estad atentos Y algún día de esto Pues veréis una notificación De oye Oye Directo programado Para X día A X hora A X hora Atentos también Al canal de Discord Si queréis Lo tenéis en la descripción Del vídeo Ahí os podéis meter Y ahí notificaré Oye Pues tal día Voy a hacer el directo Y ya está Nada más Muchas gracias Por acompañarme En esta primera temporada Y espero que disfrutemos todos De la segunda Y de las que vengan Que serán más Que serán muchas Muchas más Gracias chicos Y adiós Game over ¡Suscríbete!